Si olviden, que hay feria. Saqué los muebles, todo lo que tenía, y entré a caminar el espacio. Ver, ver, viste, que era mucho. Y nos ayudamos mutuamente, por ahí si una tiene que salir, la otra cuida el puesto de la otra, ayuda a vender, todo. Es como que estamos todos hechos. Claro, una familia vamos. Una familia, así es. Imposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Gracias.